El pasado fin de semana se ha celebrado el congreso del Instituto Optalmológico Recoletas. Ha sido en el Centro Cultural Miguel de Libes y hoy queremos hablar de él con el doctor David Galarreta, director médico del Instituto Optalmológico Recoletas. Doctor Galarreta, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal ha ido el congreso, David? Bueno, pues yo creo que muy bien. Ha sido un auténtico éxito. O sea, que muy contentos todos. Me alegro, doctor. ¿En qué estuvo centrada la jornada y cómo la calificaría? Bueno, pues el congreso llevaba por título nuevas opciones, nuevas visiones, que yo creo que muestra claramente lo que era la intención del mismo, porque era un poco repasar, actualizar, digamos que las nuevas opciones de tratamientos para patologías muy frecuentes de la superficie ecolar y de la cirugía de la catarata. Pues esto todo lo hizo un panel de expertos increíble, de gran prestigio nacional, que nos explicaron todos estos tratamientos que se están integrando día a día en nuestras consultas. Entonces, yo, bueno, la jornada la calificaría como excelente, porque yo creo que así nos lo transmitieron la mayor parte de los asistentes al final de la jornada, y lo cantas enseguida. Realmente la gente nos decía que valía mucho la pena, que contásemos con ellos para la siguiente edición y que estaban deseando repetir. Doctor, en un calendario lleno de congresos es a veces complicado, complejo que los profesionales elijan un congreso en concreto. ¿Cuál cree que es la clave del éxito? Bueno, los congresos empiezan varios meses antes de que se celebren, ¿no? Porque hay que seleccionar de manera adecuada los temas, seleccionar también que es muy importante los ponentes que vienen a hablar, y yo creo que la elección en este caso fue muy acertada, ¿no? Pero yo creo que además, pues eso, hay cosas que no se ven y que son muy importantes, pues toda la logística y realmente que al final son muy importantes, ¿no? En el resultado final y en este caso ha sido espectacular, ¿no? Yo además creo que, bueno, el formato ha sido muy novedoso, en donde hemos intentado prescindir de esas típicas charlas magistrales, en donde abarcan todo el congreso y lo que sobre todo premiábamos era la discusión entre los ponentes y la gente realmente de una manera más relajada, pues intentaba, digamos que sacar lo mejor de estos referentes que tenemos todos y poderlo llevar a sus consultas de su día a día. Sí, sí, bueno, con este éxito obtenido supongo que se va a continuar realizando, ¿no?, de manera regular este congreso. Esa es nuestra idea. El congreso, o sea, el instituto solo tiene cuatro años y en cuatro años ya lo hemos celebrado en tres ocasiones porque creemos que es uno de los pilares más importantes, ¿no?, la formación continuada, imprescindible, para tener una buena calidad asistencial. E incluso cuando hemos tenido la pandemia por el medio, pues no hemos parado, ¿no? Hemos tenido que hacer el congreso de manera online, pero desde luego mantener la idea esta de formación de nuestros especialistas y desde luego sin duda habrá una nueva edición porque yo creo que es un desafío el poder mejorar todo esto y sobre todo el grado de satisfacción de los asistentes. Doctor, vamos con lo más importante. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones alcanzadas? Bueno, el congreso ha actualizado un poco los conocimientos de los nuevos tratamientos de patologías de la superficie circular tan frecuentes como, por ejemplo, el ojo seco y novedades en medicina regenerativa, en trasplantes y además, pues un poco la actualización de la cirugía más frecuente en la oftalmología que es la cirugía de la catarata para que, digamos, que todos los pacientes estos que vemos en el día a día se puedan ver beneficiados y también un poco implicarlos a ellos, ¿no? Yo creo que hay que animarles a no descuidar los ojos a revisarse de manera regular para prevenir y tratar si fuese preciso, digamos, que de manera precoz todas estas patologías para que tengamos la mejor salud ocular posible. Nuestra comunidad y en concreto Valladolid suena como referencia de la oftalmología ¿Estoy en lo cierto? Sí, sin duda. Yo creo que la oftalmología en Castilla y León es referente a nivel nacional y yo diría que también a nivel internacional. Valladolid siempre ha sido un poco la punta de lanza de la comunidad y no solo de los últimos años, sino también es un trabajo continuado de múltiples generaciones que desde luego vienen apretando fuerte las nuevas y yo creo que, sin duda, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra oftalmología y sobre todo comunicar a los pacientes que no tienen que buscar nada, absolutamente nada fuera de la comunidad y que sus ojos están perfectamente cuidados y atendidos por los especialistas de la comunidad. Doctor David Engalarreta, director médico del Instituto Ophthalmológico Recoletas muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el éxito obtenido en el Congreso. Muchísimas gracias a vosotros.